Sí, claramente, porque nosotros estuvimos reunidos, como vos bien marcás, ante el riesgo del crecimiento de las instalaciones comerciales de Pharmacity en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, vulnerando lo que marca la ley 10.606, que establece las condiciones en las cuales se tienen que instalar las farmacias. Déjame decirte, Miguel, que la titularidad de Pharmacity es de Mario Quintana, actual funcionario del gobierno Macrista, que si bien renunció para ocupar el cargo de funcionario, es el principal accionista de la cadena Pharmacity, y vulneraría, digamos, el tema de lealtad. No me gustaría llamarlo comercial, porque el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires tiene un espíritu que respeta la condición sanitarista y de defensa de la salud pública que tienen las farmacias, y no prioriza la cuestión comercial, que sí lo hace Pharmacity. En principio vulneraría tres cuestiones básicas que tienen que ver con no respetar la distancia de 300 metros que tiene que tener una farmacia de otra, y con la densidad poblacional, esto es instalarse en una farmacia cada 3.000 habitantes, y la prohibición de funcionar bajo el paraguas de la figura de sociedad anónima. Nosotros estuvimos reunidos con integrantes del Colegio de Farmacéuticos local, ellos me decían lo que les costó mucho, uno de ellos me decía, yo me tuve que erradicar en un radio alejado del centro, de hecho en la periferia del centro, entre dos barrios, y me dice, bueno, peleándola, laburándola, firmando convenios con las obras sociales para mantener la clientela y la está llevando adelante. Pharmacity está vulnerando esa ley porque al no cumplir esa ley lo que hace es instalarse en el centro de la ciudad sin respetar la distancia de 300 metros entre una farmacia y otra, y son como las conocidas farmacias shopping, donde casi el 60% de la venta que hacen esos locales comerciales no es de productos de medicamentos ni de drogas, sino de perfumería, limpieza, bueno vos me decías recién antes de empezar que incluso hasta productos de almacén, de gaseosas y eso, con lo cual no se estaría respetando el espíritu que marcó esa ley. Entonces nosotros presentamos una resolución dirigiéndonos a la Suprema Corte de Justicia para manifestar que el Consejo Deliberante de G.A. Rodríguez, el Honorable Consejo Deliberante de G.A. Rodríguez, está en contra de la vulneración de esa ley. La empresa incluso presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema le dé vía libre en cuanto al incumplimiento de esta ley, eso está en vía de resolución. No es casual Miguel que Farmaciti sea de Quintana, que Quintana sea funcionario de Macri, me parece que cuando nosotros decíamos en la campaña del 2015 van por todo y nos acusaban de campaña del miedo, realmente esta gente que nos gobierna va por todo, incluso vulnerando derechos básicos como puede ser el tema de la instalación de la farmacia. Sí, sí conozco de otro distrito donde se han instalado, afectando duramente a los emprendimientos farmacéuticos locales. Claro, en Capital Federal se sabe que están algunas, o la gran mayoría, creo que están 24 horas. Sí, tienen esa modalidad, por eso son farmacias shopping que les dicen, abiertas las 24 horas. No necesariamente la persona que atiende es un farmacéutico, como acá, vos sabés que acá tenemos farmacias incluso de más de 100 años, donde el vecino va y ya del abuelo sabe que el farmacéutico conoce el medicamento que toma, entonces bueno, le falta la receta, bueno, llenala, vení, tomá el remedio, después me traen la receta. Se genera eso, como los comercios chicos, como los viejos almacenes, recordás cuando se discutía también en otros años el tema de la instalación de las grandes cadenas de supermercados, que se defendía al comercio chico por el tema del fiado, eso, bueno, la farmacia también genera eso, genera el farmacéutico conociendo a su cliente o paciente y generándose vínculo de ida y vuelta y de amistad. Con Pharmacity no ocurriría porque se produciría una relación netamente comercial, con lo cual una relación de frialdad. ¡Gracias! ¡Gracias!